Un comentario de actualidad. Un comentario para la reflexión. Un comentario para todos los bolivianos. La otra conquista española. Comentario del politólogo Jimmy Ortiz Saucedo. La conquista española más conocida es la ejecutada por Hernán Cortés, Francisco Pizarro y Pedro de Valdivia, bajo el mando directo y con apoyo económico de la corona. Pero no fue la única. Una conquista poco conocida fue la que realizaron los adelantados del río de la Plata. Esta última tuvo características marcadamente diferenciadas. La difícil situación económica que atravesaban los reyes católicos y la necesidad de los hijos de los españoles afectados por la ley del mayorazgo permitió la aparición de esta otra forma de conquista. Los interesados firmaban un contrato con los reyes llamados capitulaciones ya usadas anteriormente en la colonización de las Islas Canarias. Este tipo de documento era muy semejante a lo que modernamente se denomina contrato de riesgo compartido. Estas capitulaciones otorgaban el título de adelantado por adelantar nuevas tierras a la corona, lo que les otorgaba un gran prestigio. Los adelantados financiaban a su costa y riesgo el emprendimiento para luego compartir los beneficios con el rey. Los adelantados eran nombrados como capitán general y alguacil mayor de las nuevas tierras. Tenían como potestad escoger a sus autoridades, obligarles lealtad, hacer ordenanzas, construir fortalezas, acuñar monedas, encomentar y repartir tierras. Gozaban de facultades civiles, comerciales y judiciales. Estaban además exentos de varios impuestos. Como se ve, tenían un alto grado de autonomía, lo que implicó una colonización con personalidad propia. Los adelantados fueron Pedro de Mendoza, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, con quien llegó Ñuflo de Chávez, Juan Ortiz de Zárate, Diego de Sanabria y Juan Torres de Vera y Aragón. Esta corriente ingresó por el río de la Plata, fundando Buenos Aires y posteriormente la ciudad madre, Asunción del Paraguay. Luego, Chávez, en alianza con los guaraníes, dieron inicio a la conquista del oriente boliviano, fundando Santa Cruz de la Sierra en su búsqueda de El Dorado. Chávez tenía por lema, poblar y desencantar la tierra. En cuanto Cortés dijo, he venido aquí a buscar oro, no a labrar la tierra como un campesino. Estas dos visiones marcaron el talante de ambas corrientes. Otra característica asociada mayoritariamente a la conquista de los adelantados, fueron las misiones jesuíticas. Por desgracia, los indígenas de nuestra América morena pueden mirar sin faltarle razón, con odio a la conquista, menos chiquitanos y mojeños, para quien la conquista fue una amalgama de amor entre el nuevo y el viejo mundo. Un canto a la vida que por desdicha no fue la norma del conquistador europeo. Indudablemente, las reducciones en la española gobernación de Santa Cruz de la Sierra fueron un remanso en la turbulenta conquista americana. El cariño cosechado por la reina Sofía en su reciente visita al oriente boliviano es una evidente prueba de ello. Esta obra, o esta otra conquista, no es conocida, ni entendida en otras latitudes dentro y fuera de Bolivia. Incluso altos dignatarios de Estado muestran en sus declaraciones un total desconocimiento al respecto. Harían bien en revisar la historia. Fue el comentario del politólogo Jimmy Ortiz Aucedo, la otra conquista española.